yo te veo buenas tardes sin filtros radio show cacu 94.5 que pasó en cuanto te ha salido un cuerno me salió en unos gastos de un proceso de visado tú sabes que nosotros fuimos a puerto entonces en ese proceso a mí se me descubrió algo con un amor y ha hecho dar y me vieron una conversación sabrosa con un amor y entonces ya me dijo la señora quedó no conmigo me dijo la última vez que usted viaja solo señor así que llámese a saber cruz a su abogada de inmigración y viene un proceso bacano se complicó al de peso bancario para que le den la visa porque para que ella pueda ver a comer mira en cuanto te salió un cuerno no porque hay diversidad de cuernos de pago no desde lo que tú gastes porque para también es posible me olvidar que usted desarrolle que el grado del cuerno eso es lo que quizás sale muy caro si el cuerno fue un cuerno real y pocas veces hay sus peces porque hay cuernos que no son rayados claro que no porque por ejemplo que ustedes se imaginan muchas cosas en su familia magia 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 entonces tú depende lo que lo que sea tú a mí me me descubrió una relación clandestina porque me imagino que lo que me vengo que cambió el vehículo por una jipeta que ella ya tenía no claro tenía su caro se le salió jipeta por una pregunta tú cambiaste inmediatamente o ya tú venía con eso estaba en proceso no no el otro día muchachos salida como un lobo con un vehículo para la calle a ese nivel claro yo dije no puedes que me boten en mi casa porque desde que te votaron en tu casa viene un descontrol en todo el sentido de la palabra sí claro que si tú tienes que evitar cualquier cosa y ahí de una vez tenga pero todo depende a veces te puede decir una cosita que le te puede salir una pandora que eso barato un 10 mil pesos manejables manejables 30 dólares depende que fue amelia que abordó el tema este es un tema abierto donde voy a llamar hombres y mujeres porque no son todos los temas que va a ser exclusivamente que amelia toque que llame mujeres porque siento que los oyentes han sido disciplinados lo hemos sometido a terror así que amelia planteó el tema de que es tan caro sale de un cuerno y ponen los hombres llamadas antes que robert antes que robert yo tengo varios es para las yo que te voy a proteger yo que te voy a proteger antes que robert se inventa una idea porque como robert es fiel pero no se deja proteger mira robert me gustaría que cuando amelia tome la llamada que haga la pregunta así como tú dices bien pero que también haga la pregunta para la mujer de ambas partes que la mujer como así la mujer por ejemplo en cuanto a un cuerno a ella si la mujer fue que pegó cuernos y cuánto ella le sacó al esposo por haber pegado cuernos con cuánto capitalizaste ese 8 0 9 4 7 2 4 4 9 4 no me deje que llamaba hace rato saludos dale gracias en cuanto te salió 30 mil hoy que progresa por favor que desglose que fue lo que hiciste pero cómo te encontraron te encontraron pruebas conversaciones como tuvo con la tipa ok entonces tuvieron 30 mil pesos líquido o tú hiciste la inversión de algo que costó 30 mil pesos si es lo que es lo que manda resolve no te los ames son fuerte también eso me pasó a mí del resolve no estoy en esa muchacho a las buenas estamos detectando las llamadas de los rastreros a las buenas saludos dama saludos saludos no ok pero no necesariamente muy estricto a las buenas buenas dale dame la luz cancilla por favor quédate ahí tú tienes valor para quedarte ahí a hablar aló es que son unos tipos sin carácter sin personalidad y cobarde ven aquí a la emisora a las buenas dale luigi ya con una cuña Dime la verdad mi amor, últimamente tu le has pedido un poco de verigena ahí, pero como se... No se... Por ejemplo, no maten los temas, el que no tenga la cotorra suficiente para romper estos temas... Que se cuide... Si, porque no podemos matar la dinámica del programa... Dale papá, dale te escuchamos... Tíralo, por favor. ¿Qué pasó? Que te agarró la policía y te agarró la policía. ¿Y tú le diste los 22 mil pesos a la policía? ¿Y el policía era Mario tuyo? No, para que no, para que no, para que no saliera a la luz pública, porque... Pasa lo siguiente... Por ejemplo, si él llamaba a la mujer, estoy preso, pero ¿por qué tú estás preso? No lo te agarraron. No, se le agarró, porque el policía tiene que coger menos y te cubre. 22 mil pesos. Por eso fue la votación completa que le dije por cuarto. Jajajaja. ¡Alo buenas! Con 500 se hace. Saludos, caballeros, le escuchamos. No, yo no puedo creerlo, estoy esperando la regla. No, yo no puedo creerlo, estoy esperando la regla. Oye... Oye, qué más linda invitación. Oye, guau. Yo siento que está engatado. Sí, sí, está engatado. Está abatido. ¡Ya te roben! ¡Ya te roben! Oye con lo que están saltando. ¡Alo buenas! ¡Alo buenas! Bueno, ahí estoy con internet y lo estoy escuchando. Dale, dale. Muchas gracias, doctor. Paramedia. Paramedia. ¿Tú estás oyendo? Que yo trate un tema de cómo quitar una mujer a un hombre. Hay dos pasos, vamos invitando a lesbianas al programa. Podemos invitar a la muchacha a la que trabaja. No, puede ser un hombre quitar una mujer a un hombre. Claro. No entiendo por qué tiene que ser una mujer. No, no. En el modo de lesbiana, que tiene unos métodos bacanos de quitar mujeres. Ah. Sí, una tipa que es casada, la leviada de una... Son más bacanas. Vamos a traer a Erika Cosi. Pero también hay hombres que le traje a otro hombre. No, por eso no tiene sentido. Porque él quiere que vaya más allá del morbo. Puede ser también hombres que le quieren quitar el marido a la mujer. Ahí sí. Dejen su volvosidad. Vámonos aquí, buenas. Cuidado. Porque Amelia nos hace Amelia peor de ahí. Aló, buenas. Un chima para allá. Hello. Amelia mala. Dime mi amor. Me encontré un niño por ti. Ay, ¿por qué? Porque. Conjuntiéndome al tuyo, le dije a una persona, a Isaura Tavera. Amelia. Hi. Tengo una demanda. O sea que Isaura Tavera se sintió ofendida porque le mencionaron tu nombre. ¿Y por qué? Tu nombre es una ofensa. Aparentemente, no sé. O sea, tú apesta a las mujeres del medio. Las mujeres del medio. Te odian. Te odian. Yo no entiendo. Ni yo entiendo. Que a propósito, a Yelida, que no sea tan antiprofesional. Por eso que Yelida no ha avanzado en el medio. Ejito. Por eso que Yelida siempre está en las orillas. Por eso que Yelida nos ha dado un paso de avance. ¿Qué pasó? O sea, invitado a este programa y me llama ahora que no tiene ni gasolina ni minutos. No, pero casi no, ¿eh? Es rastreo. Espérate. A lo buenas. Melvin. Sí, dale, caballero. Dime a Robert que yo iba allá ahora. ¿Está bien? Pa' dentro. Dale pa' acá. Dale pa' acá. A lo buenas. 809-472-4494. Dale. Esa Yelida sin gasolina. Que cuando al revés. El cuerno que te sale caro. Por ejemplo, yo pagué la licenciatura a un revinero. Oye. Tú y tu esposa se ven muy bien. Me gustaría dañar esto si no va a pagar la universidad. Y el cuerno me salió el costo que uno era muchacha estudiando en la universidad. ¿Cómo es eso? Oye, yo no lo entendí, pero eso fue una extorsión. Sí. Pero yo noto en eso. Pero a él lo extorsionaron. Exacto. La que tenga fotos en cuera mía es que la suba. La que tenga fotos besando, los mensajes que lo suba. Mi mujer sabe que eso es infiel. Ah, lo franco. Y la tuya y la de este. Porque ni que a ninguno nos servimos. ¿Cuál es el flow? Extorsión, extorsión lo existe. Olvídate de eso. Yo quizá en alguna etapa de mi vida tuve algo de turbulencia. Cuando un vuelo va estable, que haya una turbulencia. Pero sufre turbulencia. No, loca. La esposa lo que hace es que protegen a uno. Claro. Como debe de ser. Si tu amiga está buena, yo la voy a enamorar. Buscate amiga fea, mi amor. No, pero como así. 8094724494. ¿Qué tan caro te ha salido un cuerno? Buenas. Oye el tema que trajo Amelia. Wow. Está buena. Ven, caballero. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Sin minutos. Sin gasolina. No, muchacho un cuerno me salió en una manutención mensual 10 mil. ¿Por qué ese oyente no tradujo eso de la siguiente manera? Ajá. Es decir, un cuerno se me convirtió en una bendición de tener un hijo. Y no es que una manutención de 10 mil pesos. ¿Qué es eso? Es que para él. Hermano, usted fue bendecido de tener un hijo. Ah, pero bendecido. Usted sabe la persona que no puede apropiar. Ah, Robert, Robert. Usted sabe las personas. Robert. Pero vea, para seguir. Y tú sabes el tiempo que te... Sara bendeciste para acá y no. No. ¿Qué? Es una bendición. Sara bendeciste para acá y no. Es una bendición. Es una bendición. Aló, buenas. Hello. Saludos, Italia. Saludos, Italia. Suiza y ahora Italia. No, no, lo responde. ¡Buenas! Saludos, caballero. Por un cuerno perdí mi familia. Adelante, hermano. Explícanos. Mira, te explico. Mi esposa de 12 años, de casado, de felices, contentos. ¿Cuál? De repente, aparece una hermana de padre, de mi esposa, que ya no conocía. Sí. O el demonio, eso. Guau. Una melma, una vaina. Eso era el fin. Ajá. Yo comentaba, le cortaba una chavaquita, normal, tranquilo. Ella era... Perdón, perdón. Ella era hermana de padre... De padre. Esto me llegó de último, que de repente llegó. ¿El padre de ella? De tu esposa. Sí. La esposa. La esposa. La esposa. Sí, sí, que bandido. Y, oye, mi hermano. Yo no me contuve. Ven acá. Y con tantas mujeres que hay en el mundo. Usted tiene que fijarse de la hermana de su esposa. Él es mi hermano hermanito. ¿Estaba buena? Ah, pero esa buena no es rica, viejo. O sea, carne de peluche. ¿Qué tiempo duraste con ella? ¿Qué tiempo después...? Perdón. De carne de peluche australiana. Australiana, de la que no hace daño. Swin, ¿qué tiempo duraste con ella? Calita blanca, viejo. Calita blanca, delicada. Sí, Angus. Maestro, Angus, Angus. ¿Qué tiempo duraste con esa calita, Angus? Nunca hay realidad. No, 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 no. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. Sácalo, que no me está oyendo a mí. Yo soy el líder en esta plataforma. A mí es que hay de siempre. A lo buenas. Ahora, con tantas mujeres en el mundo. Amelia, Dios te bendiga a mi hija, cuenta todo. La chapa llamando, la chapa llamando. La chapa llamando. Me la voy a juntar porque mi esposo está estudiando el programa. Ajá, dale. Dale. Mi esposo, Miguel. De camino al apartamento. Yo me enteré que él se estaba comiendo una cosita. Ajá. Una media. Sí. Ajá. Pues, mi amor, te cuento, Amelia. Él está pagando la remodelación del apartamento. Ajá. No tenemos ni un año. Estamos remodelados porque el apartamento está nuevo. Ajá. ¿Y por qué hay que remodelarlo? Por eso. Por eso. Si ustedes les ponen el dinero, quiero para gastarlo con la uva. Exacto. Una pregunta. Y tú no querés que... Dime. Dime, mi amor. Dime, mi amor. Soy un líder aquí, repéteme. Dame, mi fe. Ahora ando en pajada. Tengo la casa remodelándola. Y estoy como por cambiar la llifeta. Exacto, como debe de ser. Ahí va. Claro que sí. Ahora, Miguel es flojo. No, no. Ese es Miguel es flojo. A él le sale. No, pero ese es Miguel es flojo. ¿Por eso? Miguel, tú que estás oyendo. Llama, Miguel. Llama también. Es que vamos a presentar pal de amigas y amigas hoy. No, no. Que llame no. Está en Grijoles. A ver si... No, lo perdemos, Miguel. Está en Grijoles. A ver si tú eres duro. Hay que idealizarlo. Miguel, en Grijoles... Es dura. Y... Lo deja encima. Por encima de Yelida. Aló. Aló buenas. Saludos, saludos, caballero. Pero por dios. 809 472 4494 en nuestra vía de comunicación. Aló buenas. ¿Qué tan caro te salió un cuerno? Melvin. Aló. Saludos, Miguel. Dale hermano. Dime, dime. ¿Qué tan caro te salió un cuerno? Lo primero. La mejor fibra por fibra haciendo gracio a Mel y Alcantara. Hay que dársela. Hay que dársela. Hay que dársela. Hay que dársela un cuqueado. Hay que dársela un cuqueado. Hay que dársela un cuqueado. Melvin. Melvin. ¿Qué tan caro? 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 Oye, qué tan caro. A Mel y la mamá y hay que dársela. ¿Qué? ¿Me gusta? ¡Eh, eh, muchachos no va a pedir a este! Exactamente enferma. Por favor, desclosa la historia. Eso no es un cuerno. ¡Ay, madre! Ahora, hay dos tipos sin carácter también. Sí, porque mira. Porque enfrenta la vaina. Usted tiene que estar acá dando los cuardos. Hay que enfriarse. ¿Y tú, Robert? Las cosas se enfrentan. Ah, dale, Robert. Primero admitiendo las veces. Enfrenta a los Robert. Por ejemplo. Dale. No tengo que ser yo. Yo no cojo ese. Son sugerencias. Además dicen que cuando el amor se alimenta de regalo, siempre tendrá hambre. Lo, eh. Lo, eh. Brillante. Estos traguitos son brillantes. Miren. Es que cuando, cuando no existe la personalidad, y cuando no existe la, 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 el carácter de un ser humano, ustedes tienen que estar enfriándose con bienes materiales. Hable. Expreses. Diga, sí, yo cometí un error. Esta tipa está buenísima. Tú no la estás viendo que está buena. Sí, ¿qué hacemos ahora? Está buena, ¿qué hacemos? Sí, es mentira. Nunca ha hecho tanto. No dicen así. O sea, yo sopetié, ¿qué hacemos ahora? No, sopetié suena feo. Yo lo sentí. Dí, dí. Yo le partí un brazo, tú puedes decir. No, espérate. No. Señora, vamos, vamos, vamos. Pero es un mongopullo. No habrá morido. Eso te quiera.